Dándole respuesta a algunos interrogantes que se nos van dando en la vida para organizar un proyecto de vida. ¿Quién soy ante lo trascendente? Ante lo trascendente soy una persona que reconoce a Dios sobre todas las cosas. ¿Qué tan importante es para ti la creencia en Dios? Para mí es muy importante porque siendo que siendo tan imperfecta la gracia de Dios no se aleja de mí. ¿Cómo deseo que mi relación con la divinidad se exprese en mi vida? Pues deseo que sea con muchas bendiciones y que yo pueda ayudar a otros con mi experiencia. ¿Te consideras invitada de Dios a algo? Me considero invitada por Dios a hacer partícipe a lo que él en su palabra dice, sé, sal del mundo. ¿Crees en algo que te trasciende? Claro, creo firmemente que es un ser omnipotente y muy fiel en amor y misericordia. ¿Quién soy como individuo en este aquí y ahora? Soy una persona con muchas etapas vividas, creo que acorde a su momento, con tristezas, también con muchas alegrías y con muy buenas predicciones al futuro. ¿Quién quiero ser? Principalmente quiero ser un mejor humano, una gran profesional, ser más dócil a los planes de Dios para mí. ¿Cuál es mi visión personal? Mi visión personal es superar mis miedos, dejar que mis ganas y la bendición de Dios vayan primero y ser un buen instrumento en la sociedad. ¿Qué valores deseo expresar? Deseo expresar valores como la obediencia, la solidaridad, el respeto, la amistad y la humildad, pues estos valores siempre han estado presentes en mi educación y mi familia. ¿Qué actitudes deseo asumir en la vida? En la vida deseo asumir actitudes como entregar lo mejor de mí sin importar las circunstancias, cuidar más de mi salud, esforzarme más en lograr mi crecimiento personal y profesional. ¿Qué creencias deseo fortalecer y cuáles deseo cambiar? Deseo fortalecer en creer más en mis capacidades y decisiones. No deseo cambiar ninguna creencia. ¿Qué habilidades o capacidades deseo desarrollar para aplicarlas en mi actuar cotidiano? Deseo desarrollar la capacidad de la comunicación, la escucha activa, la capacidad de aplicarlas de aprendizaje y la percepción y el manejo de recursos digitales. ¿Qué actitudes son más fáciles? Para mí, casi naturales. Para mí las actitudes más naturales son la planificación, el servicio, trabajar en equipo, el liderazgo y se me da muy bien la creatividad. ¿Qué capacidades he desarrollado con disciplina y esfuerzo? La escucha activa, el lenguaje y manejo de conflictos. Cada día quiero actuar con cada oportunidad mejorando mis deficiencias. ¿Qué tipo de actividades deseo realizar o dejar de realizar en mi vida? Deseo realizar actividades deportivas y deseo de dejar de posponer las cosas. ¿Cómo quiero comportarme específicamente en mi vida? Entregando mejores resultados que me hagan sentir más satisfecha. ¿Dónde quiero estar? Quiero estar donde me pueda desenvolver con mis capacidades y habilidades y conocimientos adquiridos. ¿Con quiénes deseo convivir? Deseo convivir con personas que compartan y confíen en mis capacidades y encuentren ellos un apoyo en mi familia. ¿Cómo quiero relacionarme con el medio ambiente en el que me desenvuelvo? Quiero relacionarme con un ambiente sano. Quiero contribuir con la concientización al cuidado de nuestro entorno y medio ambiente.